Estamos meditando con las reflexiones de San Oscar Romero para crecer en relación con Dios y vivir la caridad al máximo. Al final, hay preguntas para reflexionar y actuar. Encuentra un lugar tranquilo para escribir tus pensamientos y reflexiones y así profundizar en el mensaje y ver las formas de implementarlo en tu día. Somos hijos y herederos. Entonces en Cristo viene el cumplimiento de todas las promesas de Dios y así lo describe San Pablo esta noche. Envió Dios en Cristo a vuestros corazones al espíritu del hijo que clama, Abba, Padre. Así que ya no sois esclavos, sois hijos y sí hijos también herederos por la voluntad de Dios. En esto consiste la plenitud de los tiempos y los hombres se pueden hacer hijos de Dios, herederos del cielo. Qué hermoso es caminar ahora por los tiempos después que Cristo ha venido y dejó la historia en su plenitud. Nosotros ya caminamos como hijos, gritando desde el fondo de nuestra tierra. Padre, Abba. No somos simplemente criaturas. Ya el tiempo para nosotros ya casi es eternidad. Pasan los años, pero quien nos vive en la gracia de Dios vive la plenitud de los tiempos. Este es un extracto de la homilía que San Oscar Romero dijo el 31 de diciembre de 1978. Ahora te dejo unas preguntas para que reflexiones. ¿Qué significa para ti vivir en la gracia de Dios y cómo puedes buscar esta gracia diario? ¿Cómo puedes vivir con una perspectiva de eternidad incluso mientras estás en este mundo? ¿Cómo puedes inspirar a otros a reconocer su identidad como hijos de Dios? Te animo a llevar contigo las reflexiones de hoy y aplicarlas en tu vida diaria. Permítela a Dios que transforme tu corazón y que te guíe en cada paso del camino. Las palabras de San Oscar Romero te esperan mañana en este mismo lugar. Que Dios te bendiga. Gracias. Gracias. Gracias.